Gracias por permitirme este espacio y bienvenido al canal Psicodecisiones TV. Y también me alegra estar en su canal. Bienvenido, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros también por este vídeo, que esperemos que pueda llegar a muchas personas y pueda ser un poquito de utilidad. Claro que sí. Bueno, para los que no me conocen, yo soy la hermana de Yanira de Los Ángeles, de nacionalidad costarricense. Y antes de iniciar con los temas, les invito para que conozcamos un poquito acerca del doctor Manuel Escudero. Él es psicólogo clínico, empresario, conferencista, profesor asociado de universidad, asesor corporativo y político. Fundó su propio centro de psicología y psiquiatría en el año 1983, en el que sigue trabajando hoy en día, dirigiendo a un equipo de especialistas muy cualificados y pasando consultas de psicología clínica, realizando psicoterapia y dirigiendo procesos de coach ejecutivo, tanto presencial como en línea y a nivel internacional. Es un gran, gran entrenador de vida entonces el doctor. En la actualidad, es director de tres empresas dedicadas al sector de la salud y consultoría en psicoestrategia social y política. Bueno, entonces, doctor, nuevamente, muchas gracias por este espacio y bienvenido. Y entonces, a iniciar con mucha alegría sobre algunos temas que he considerado importantes, ¿cierto? Compartirlos, darnos a conocer. Entonces, considero que usted es un hombre, pues, muy, muy estudiado, de gran experiencia, y por eso he querido comunicarme con usted. Y bueno, a pesar de que tiene tantas cosas que hacer, ¿cierto? Pero gracias, en verdad, porque ha hecho este espacio posible y nos da de su tiempo y nos brinda de sus conocimientos. Entonces, gracias. Gracias a vosotros. A ver. Bueno, ¿qué es lo que dice el tema de los pensamientos negativos? ¿Le parece? Sí, perdón. El tema de los pensamientos negativos. Quisiera que iniciemos con el tema de los pensamientos negativos y el gran daño que hacen en el cerebro. Es decir, en la vida de la persona, ¿cierto? En resumen, pues, el poder de los pensamientos negativos. Me interesaría, doctor, que nos hable acerca de este tema, ¿sí? Porque uno se encuentra también con muchas personas que dicen que se sienten dominadas por sus pensamientos negativos. Entonces, ¿qué podríamos hablar? ¿Qué podríamos decir desde sus conocimientos acerca de este tema del cerebro? ¿El poder de los pensamientos negativos y de cómo repercuten, cierto, a nivel cerebral y en la persona? Bueno, a ver. Los pensamientos son una maravilla. Es una capacidad cerebral que a mí me han fascinado de siempre. Pero yo empiezo, cuando doy una conferencia o una exposición acerca de los pensamientos o la importancia que los pensamientos tienen, siempre empiezo con la misma pregunta. ¿Qué son los pensamientos? Y es una pregunta que a veces hago a toda la audiencia. Y en muchos años, casi nadie, alguien lo ha respondido, pero casi nadie puede responder. Porque todo el mundo piensa que los pensamientos son algo extraño o que no tienen nada que ver con la fisiología del cuerpo. Pero básicamente los pensamientos son circuitos cerebrales. Son circuitos cerebrales eléctricos que cuando llegan a determinada estructura cerebral se les dota de un significado. Eso es un pensamiento. Un circuito eléctrico que va por las neuronas y al cual se le dota en un momento determinado de un significado. Y ahí es donde empieza la parte que a mí me fascina de los pensamientos. Ese significado que se le da tiene la capacidad de alterar nuestra bioquímica, nuestro estado de ánimo, patrones psicológicos e incluso puede producir enfermedades. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los pensamientos. También yo siempre digo otra frase. Mucho cuidado porque los pensamientos no son la realidad, pero nos afecta como si lo fuera. Y si no los utilizamos correctamente, poco a poco pueden ir originando cambios que pueden llevarnos o hacia un lado de evolución, de tener más salud, más creatividad, tener una vida mejor, o nos puede llevar hacia un proceso de deterioro, de enfermedad física y psicológica. Y ahí es donde empieza lo que usted estaba llamando pensamientos negativos. Que yo le llamo de otra manera. Yo le llamo errores de pensamiento. Esto significa que utilizamos el pensamiento de una manera que ese circuito, en vez de ir por donde tiene que ir, va por algún sitio que activa alguna estructura cerebral que provoca alteración del sistema nervioso y provoca también alteración de la bioquímica cerebral. Esos errores es lo que comúnmente se llaman pensamientos negativos y yo les denomino errores de pensamiento. Un error no significa que estemos equivocados. Un error significa aquello que hacemos que genera alteración o malestar. Y están clasificados. O sea, yo tengo en un libro clasificados cuáles son los errores más, digamos, básicos que provocan esa alteración y nos quitan calidad de vida. Entonces, luego más adelante los iremos comentando, pero en esta parte de introducción, mucho cuidado con los pensamientos porque no son la realidad, pero si los utilizamos con determinados errores, sí nos afecta como si fuera la realidad, originando lesiones psicológicas e incluso enfermedades físicas. Qué interesante, ¿cierto, doctor? Y qué grave es entonces darle cabida y mucha, mucha, demasiada importancia a los pensamientos, ¿no? Me llama la atención donde usted dice que los pensamientos no son la realidad, pero nos hacen creer que sí. Y ahí es cuando pienso yo que uno como ser humano cae, ¿cierto? Pensando que sí son una realidad, pero resulta que no. Entonces, al final, ¿cierto, de este compartir, de este programa, por eso le voy a pedir a usted que nos dé algunos tips o algunas pautas para poder superar todo esto, ¿verdad? Al final. Entonces, doctor, quiero que tratemos un poquito del tema del estrés, de cómo vive el cerebro en los momentos de estrés y cómo repercute en la vida de la persona o qué partes del cerebro se ven involucradas. Por ejemplo, ¿qué función tiene la amígdala o el hipocampo en este tema del estrés? Si nos puede compartir un poco acerca de ello. A ver, el tema del estrés hay que entenderlo. Tiene varias ramas. Primero, hay varios tipos de estrés. Hay uno que se llama, que de alguna forma sería un estrés bueno, que se llama eustrés, y un estrés que sería estrés malo, que sería distrés. El estrés, básicamente, es una respuesta adaptativa de defensa ante algún peligro que surja a nuestro alrededor. De defensa física, sobre todo. Por lo tanto, el estrés no es una respuesta mala o lesiva en sí misma. Es lo que se llama eustrés. Es una respuesta defensiva en un momento determinado. Por ejemplo, si vamos andando por el campo y nos sale un perro ladrando con los ojos rojos y babeando, nosotros vemos el perro y automáticamente se interpreta, el cerebro interpreta, es decir, los pensamientos. Interpretan, procesan que hay una situación de peligro. Esa situación de peligro automáticamente activa una estructura que es el hipotálamo, que a su vez, por medio de una serie de señales químicas y que van por el sistema nervioso también, activa las glándulas suprarrenales y generan dos, bueno, muchas hormonas, pero dos principalmente, la adrenalina y el cortisol. La adrenalina lo que hace es que acelera, acelera todo el organismo, acelera el ritmo cardíaco, o sea, la frecuencia cardíaca, los procesos de respiración, la tensión arterial, la tensión muscular, dispara los procesos de sudoración, todo eso para que podamos tener una respuesta de huido o de defensa ante ese potencial peligro que ha interpretado el cerebro. Es una respuesta fisiológica normal. Se retira la sangre de la periferia de la piel, con lo cual nos volvemos más pálidos para que toda la sangre alimente la musculatura, todos los músculos estriados y podamos tener una respuesta de huida más rápida o de defensa más rápida. Entonces, esta es una respuesta normal. Repito, es el estrés bueno o eustrés. ¿Por qué es bueno? Porque nos facilita una respuesta de huida que nos puede salvar la vida o tener una respuesta rápida o un procesamiento rápido de una situación. El problema es cuando el estrés tiene mucha intensidad o se prolonga mucho en el tiempo. Entonces, ahí empieza a funcionar una segunda hormona que es el cortisol. El cortisol lo que hace es que incrementa los niveles de glucosa, de energía en el organismo. Entonces, el estrés aumenta el azúcar en el torrente sanguíneo. ¿Y ahí qué es lo que sucede? Hace que el cerebro funcione mejor y aumenta también que se produzcan ciertas sustancias que reparan mejor los tejidos ante alguna lesión. El problema aquí con esto es que si esta respuesta se mantiene durante mucho tiempo ya empieza a ser lesiva para el organismo. Es decir, un problema en el día a día del ser humano es que se interpretan, es decir, los pensamientos, el procesamiento y ahí es donde empiezan los pensamientos negativos. Uno de los errores de pensamiento es la interpretación que básicamente sería imaginar cosas. Si yo dentro de mi entorno veo peligros donde no los hay o interpreto situaciones peligrosas que no lo son o donde no lo hay, el cerebro no sabe que esa situación no es peligrosa simplemente hace caso a la interpretación del pensamiento. Esa interpretación dispara todo el proceso fisiológico del estrés y lo puede mantener durante mucho tiempo porque no hay una situación real de peligro pero yo al interpretar que hay una situación real de peligro se está disparando la respuesta de estrés continuamente. Y ahí es donde ya empieza a haber problemas. ¿Por qué? Porque ahí empezamos a... El sistema inmunológico empieza a funcionar peor. Tenemos un consumo de energía muy grande. Empiezan a aparecer problemas como la ansiedad, depresión, problema digestivo, dolores de cabeza, tensión muscular, podemos tener enfermedades cardíacas por la tensión alta, podemos tener problemas en el sueño... Aparece un deterioro de la memoria y de la concentración. Que son síntomas indirectos de una respuesta prolongada de estrés, que sería el estrés negativo o distrés. Y eso es lo que hay que tener cuidado con ello. A nivel fisiológico con la amígdala, también se ha visto que a veces puede hasta reducirse su tamaño. La amígdala lo que hace es que nos prepara para una respuesta de alta intensidad. E incluso también se ha visto que cuando esta respuesta de estrés es muy alta y la amígdala se activa demasiado, también hace, lo ha dicho el hipocampo, afecta al hipocampo. El hipocampo es una estructura que entre todas las funciones que tiene, una de ellas es poner límite temporal a las situaciones. Esto significa que si la amígdala sobrefunciona y afecta al hipocampo, este no va a poner un límite temporal a la situación. Entonces, es como si estuviéramos reviviendo la situación de forma continua, lo que se llama estrés postraumático. Es decir, una situación estresante que nos puede acompañar durante muchos años. Por eso digo que hay muchos tipos de estrés, el estrés bueno o positivo que nos puede ayudar a salvar la vida en un momento determinado o a afrontar una situación difícil, o un estrés malo o distrés, que es el que se produce en situaciones que no se tiene que producir, se prolonga durante mucho tiempo, nos provoca una alteración bioquímica en el cuerpo, tanto afectando al sistema nervioso, al sistema inmunológico, nos puede afectar a los procesos de concentración y de atención, a la memoria, y mucho cuidado porque sí puede traer problemas físicos y en ocasiones puede traer hasta la muerte, porque puede producir ictus, infartos y problemas de muchos tipos. Pues digo que el tema del estrés y los pensamientos están muy relacionados, porque toda esta respuesta fisiológica se dispara cuando los pensamientos interpretan una situación como peligrosa. Ahí es donde empieza el tema de los pensamientos. Y repito, los pensamientos no son la realidad, pero nos afectan como si lo fuera. Esto quiere decir que en un momento determinado pueden disparar todo el sistema que provoca el estrés directamente y el estrés bueno y positivo en un momento determinado se puede transformar en un estrés malo que nos puede perjudicar mucho. Qué interesante, mira. Entonces, podemos decir también que en los momentos de estrés no es bueno buscar soluciones, ¿cierto? Porque el cerebro no está como en buenas condiciones, ¿sí? Una persona que esté estresada no va a poder solucionar correctamente algún problema, algún asunto. Y es que nos suele suceder que en momentos de estrés es cuando más bien buscamos una solución. Pero ahora con lo que usted nos explica, yo sé que esto va a ser muy útil para muchas personas al poder darnos a ustedes, ¿cierto? Su opinión y su explicación respecto al estrés. Pero sí entonces podríamos decir, pienso yo, ¿quién? Que no es bueno, ¿sí? Decirles a nuestra audiencia que no es bueno en momentos de estrés tomar decisiones. Hay que hacer un alto. ¿Verdad, doctor? Claro, vamos a ver. El problema del estrés tiene un problema muy peculiar que no todo el mundo lo sabe. Hay una diferencia básica entre el estrés y la ansiedad. Vamos a ver. La ansiedad es una respuesta del sistema nervioso, la activación del sistema nervioso, la rama simpática, que se nota, se siente. Es una sensación desagradable, es una sensación que nos provoca mucha incomodidad. Es lo que se llama ansiedad. El problema del estrés es que a veces no se nota. No se siente. La persona que lo tiene no sabe que está estresada. Lo sabe a través de los síntomas indirectos que he dicho antes. Por ejemplo, hay problemas de memoria, hay problemas de concentración, hay problemas de sueño, hay problemas digestivos, hay problemas de tensión arterial, pero no tiene la sensación desagradable de fondo que provoca la ansiedad. Lo que pasa es que ahí hay que diferenciar, que la ansiedad es una respuesta desagradable, pero que no tiene consecuencias lesivas para el organismo, no nos va a provocar, no nos va a matar, vamos a decirlo así. Pero el estrés sí tiene consecuencias negativas en el aspecto que nos puede o enfermar o incluso podemos llegar a morir por un estado de estrés demasiado elevado. Pero cuidado, el estrés lo primero que hay es que tenemos que aprender a reconocerlo. Las personas estresadas no lo reconocen. Las personas que tienen ansiedad sí. Yo en la consulta cuando vienen los pacientes, hay veces que viene alguien y no sabe por qué viene, le trae la familia, y tiene un grado de estrés muy alto con posibilidad de que tenga algún tipo de problema físico, tipo un ictus o tipo un infarto, y él no es consciente que le está pasando eso. En cambio, las personas que vienen con un problema de ansiedad vienen ellos mismos porque sufren mucho, lo pasan muy mal y se asustan por la respuesta de ansiedad, cosa que no pasa con las personas que tienen estrés. Es una cosa muy curiosa, pero hay que tener en cuenta, si tú lo sientes, tienes un grado de malestar interno muy alto, normalmente no es estrés, es ansiedad y no te va a matar. Simplemente es una respuesta desagradable que se va a pasar sola con el tiempo. En cambio, el estrés no lo sientes y sí puede llegar a afectarte o tener alguna enfermedad física con el paso del tiempo. O sea, lo primero que hay que hacer es reconocerlo. Lo segundo, si tienes un grado muy alto de ansiedad, no intentes resolverlo en ese momento o no tomes decisiones en ese momento, porque seguramente vas a hacer algo precipitado. Siempre dice que las decisiones se tienen que servir como la ensalada, frías, en un momento determinado. No están ni demasiado alterados ni con demasiada ansiedad. y si tienes un estado de estrés que no notas, una de las formas que se nota es que el rendimiento intelectual muchas veces se bloquea. Entonces, no podemos tomar bien las decisiones. En ese momento, hay que saber reconocerlo o alguien tiene que decirlo y nosotros saber escuchar y parar un poco o ponernos en manos de un especialista. Gracias, gracias doctor por compartir sus conocimientos porque yo siempre he dicho que conocer es sanar. Entonces, entre más nos expliquen, ¿cierto? Entre más nos brinden los conocimientos las personas como usted, ¿cierto? tan capacitadas. Entonces, entre más vamos a conocer de algo, vamos a ir sanando. Y el propósito, como siempre lo he dicho del canal, es ayudar a muchos a buscar una sanación. Ahora, doctor, también hablando de otro tema que me parece importante, interesante, es respecto al fracaso porque nos encontramos con personas muchas veces que expresan que se sienten fracasadas, que toman malas decisiones por estar fracasadas, siente que su vida acabó, ¿cierto? Que su vida terminó. Entonces, también, ¿qué nos podría decir acerca de cómo vive el cerebro los momentos de fracaso? Cómo arruina, ¿cierto? ¿Qué te repercute en una persona un fracaso? A ver, el término fracaso, como siempre dentro de la psicología, es relativo, depende. Fracasar no significa que no te salga bien algo. Fracasar significa que el cerebro interpreta que algo no ha salido como debería salir. Es decir, estás cometiendo un error de pensamiento. Si tú cometes un error de pensamiento, esto te va a generar ansiedad y la ansiedad te va a generar malestar. Ese malestar también puede afectar a los niveles de serotonina o dopamina en el cerebro y pueden llevarte a tener algún otro tipo de problemas. Problemas depresivos o problemas fóbicos, obsesivos en un momento determinado. Pero todo eso parte de una interpretación de una situación. Einstein decía que yo no he fracasado cien veces. He encontrado cien formas distintas de que algo no funciona. Esto significa que tú lo puedes interpretar de una manera u otra. De una manera errónea que te va a llevar a tener ansiedad y una sensación de depresión te va a afectar la autoestima no te va a motivar o puede ser una persona resiliente es decir una persona que ante que las cosas no le salga bien lo interpreta de una forma como Einstein es decir bueno pues ya he visto yo que esto no me ha salido de esta forma voy a hacerlo de otra manera a ver si me sale ahora como yo quiero. Y es las personas resilientes son las que lo intentan una vez otra vez otra vez y para ellos la palabra fracaso no existe porque no cometen el error de pensamiento de la exigencia que son los condicionales poner condicionales yo debería yo tendría es que esto me debería haber salido no tendría que haber fracasado tendría que haberme esforzado más cuando utilizas un condicional estás utilizando estás alterando el sistema nervioso y estás provocándote un estado de ansiedad que puede ser interpretado de mil maneras entonces hay que tener mucho cuidado con esto entonces el fracaso no existe en la medida en que nosotros no lo interpretamos como un fracaso sino que vemos que algo no ha funcionado y esto nos da la oportunidad de probar otra vía esa forma de reinterpretar la situación es lo que hacen las personas más sanas psicológicamente que normalmente suelen tener un fondo que se llama resiliente personas que ante situaciones que no les sale en vez de afectarles salen fortalecidas de la situación y emprenden una nueva aventura vamos a decir así para ver si encuentran la vía con lo cual le va a salir o van a obtener los resultados que ellos quieren pero repito el fracaso es una digamos un concepto que sale de la interpretación errónea de una situación y repito los pensamientos no son la realidad pero nos afectan como si no fuera entonces lo que hay que hacer es no me sale lo intento otra vez no me sale lo intento otra vez no me sale lo intento otra vez y al final termina saliendo siempre siempre yo solamente las personas que he visto que no han llegado donde querían son las personas que se han rendido en el camino que han tirado la toalla y han dicho no voy a seguir si eres una persona constante y eres una persona que no comete los errores de pensamiento no vas a tener la sensación de fracaso jamás en la vida he notado doctor que la palabra interpretación ha sido como muy mencionada en esta conferencia que interesante como que todo es cierto todo ha girado a nivel de cómo el cerebro interpreta me llama la atención me llama es que todo todo es vamos a ver el al final lo que he dicho al principio el cerebro son impulsos eléctricos todos son conexiones impulsos eléctricos circuitos que son interpretados por una estructura del cerebro depende de esa interpretación cambia los sentimientos las emociones el estado de ánimo e incluso nuestra salud física y psicológica por eso los pensamientos son importantísimos me parece a mí me parece una maravilla la interrelación que hay entre un circuito físico un significado y cómo este significado puede alterar tanto la bioquímica del cuerpo como variables psicológicas por eso hay que tener siempre y hay que educar muy bien al cerebro para utilizarlo de forma correcta sana ¿esto qué significa? educarlo lo que pasa es que el problema de educar es que la mayoría de las personas no saben cuando están cometiendo un error normalmente el termómetro suele ser el interior cuando estamos alterados enfadados con ansiedad tristes es que estamos cometiendo un error no al revés entonces siempre que nos sintamos que no estamos a gusto bien contentos tranquilos es que estamos cometiendo un error y los errores de pensamiento son muy fáciles son seis eso es un tema que hay que tener mucho cuidado y cuando se saben es muy fácil no cometerlos rápidamente el primero son los juicios de valor que es utilizar adjetivos bueno adjetivos calificativos bueno malo mejor peor mayor menor cada vez que utilizamos un adjetivo vamos a provocar una alteración en nuestro estado de ánimo y si lo decimos a los demás también lo vamos a provocar una alteración si nos insultan al fin y al cabo es un dicen tonto eso es un adjetivo y nos va a provocar una alteración pero si nos dicen algo positivo guapo también nos va a generar una alteración los adjetivos siempre provocan alteración los digamos los escuchemos o los pensemos entonces primer error no hay que utilizar adjetivos segundo error muy fácil las exigencias que es como he dicho antes utilizar condicionales debería tendría un condicional hay que tener mucho cuidado porque el cerebro lo interpreta de la siguiente manera si yo digo yo debería trabajar mejor lo que estoy diciendo es que estoy trabajando mal y eso me va a generar una situación incómoda si yo digo yo tendría que haberme levantado antes significa que no lo he hecho y eso me va a generar también un desazón interior mucho cuidado con los condicionales el tercer error es un error muy común en todas las personas que es anticipar o sea vivir situaciones antes de que pasen algo que yo tengo que hacer mañana y ya hoy o dos días antes empiezo a ponerme nervioso no la anticipación es vamos a ver es un error porque dejamos de vivir el momento presente y estamos viviendo algo que igual ni siquiera pasa o sea hay que tener mucho cuidado con ello el cuarto error es un que cometen demasiadas personas que es la interpretación interpretar significa imaginar cosas yo veo a alguien que me está mirando y pienso que piensa mal de mí y eso me genera una alteración una persona hipocondríaca siente un dolor e interpreta que eso es una enfermedad maligna y eso le genera un estado de ansiedad por eso la interpretación es un error que hay que tener mucho cuidado con él el quinto error es un error digamos el un amplificador de los demás es lo que yo llamo la atribución la atribución es atribuir a los pensamientos un rango de realidad que no tiene que es lo que hemos dicho al principio pensar que los pensamientos son la realidad entonces si yo hago un juicio de valor y pienso que eso es verdad o hago una interpretación y además atribuyo es decir pienso que eso que estoy imaginando es verdad me va a generar mucha más alteración y no se me va a quitar entonces hay que tener mucho cuidado con esto y el quinto error es uno muy común yo le llamo el error madre que se llama la importancia dar importancia a algo es un tema muy delicado la importancia no solamente es una palabra es un programa que desencadena muchas cosas muchas funciones en el cerebro la importancia como error significa dar a algo un valor que no tiene si damos a algún valor que no tiene automáticamente estamos disparando una serie de procesos entre ellos procesos obsesivos donde los pensamientos se quedan en bucle que nos van a generar mucha alteración interior entonces con estos seis errores simplemente con no cometerlos nuestra calidad de vida va a incrementarse muchísimo pasa que bueno una de las cosas que yo he visto en la consulta es que a veces las personas necesitan años para entrenarse en estas seis cosas por muy simples que parezca que valioso que valioso y que interesante y sé que nuestra audiencia está ahí y estará estará anotando anotando en grande todo lo que usted nos está diciendo entonces también podríamos invitar cierto a cada persona a vivir el momento presente ¿no? a vivir el aquí y el ahora en el apartado de los tips diré lo que yo llamo que son los antídotos es decir la forma de pensar que anula estos errores que es lo que nos lleva de verdad a tener una vida sana en conjunto entonces también doctor para ir finalizando en uno de los últimos temitas podemos decir que el estrés los pensamientos negativos es el fracaso están unidos a las emociones y sentimientos en su canal he visto que en el canal suyo que lleva su nombre por cierto para que muchos lo busquen también su canal más señor escudero he visto que usted explica claramente también la diferencia entre los dos emociones y sentimientos entonces quisiera que nos comente un poquito y nos comparta acerca de las emociones y los sentimientos para ir y cerrar vamos a ver como los dos nombres son diferentes ya me imagino que todo el mundo verá que son cosas distintas aunque normalmente se tienden a interpretar como algo que es parecido o igual no, no tiene nada que ver las emociones son un proceso bioquímico que es el genético intuitivo hay hay varias emociones que son hay varios autores uno dice que son cinco emociones básicas otros son siete pero la característica de las emociones es que se provocan por un proceso bioquímico en la parte más interna del cerebro todo lo que es el sistema límbico y no tiene nada que ver con el sistema de procesamiento las emociones básicas a ver si me acuerdo son el miedo el miedo la alegría la ira la tristeza y no me acuerdo cuál era la última no me acuerdo la gente lo puede mirar hay cinco básicas algunos autores dicen que son siete en cambio los sentimientos como su nombre indica es cuando algo sentimos normalmente las emociones no se sienten es una de las una de las características una emoción uno puede tenerla y no saber que se tiene yo creo que a mucha gente le ha pasado que se acerca a alguien estamos en un grupo de amigos y nos dice oye que te pasa tienes miedo o te pasa algo y dicen no a mi no me pasa nada y de verdad si tengo miedo en un momento determinado porque algo me va a pasar o estoy anticipando que voy a llegar a casa y voy a tener un problema y yo no soy capaz de sentir que puedo tener cierto miedo y alguien si me lo está notando o incluso el amor perdón era una de las la que me faltaba el amor vamos esto lo he visto yo incluso en alguna fiesta estar dos personas que se empiezan a mirar y se empiezan a atraer y los demás de la fiesta lo están notando y se acercan a alguien y dicen a ti te gusta no sé quién y la persona dice a mí no que va nada en absoluto y al final acabo de dos meses terminan saliendo de alguna manera las emociones no se sienten se tienen los demás son capaces de percibirla pero nosotros a veces no las podemos percibir cuando las sentimos es que se han convertido en sentimientos es decir las hemos procesado y ese procesamiento o sea emoción más pensamiento se convierte en lo que se llama sentimiento algo que podemos sentir que es una sensación entonces la diferencia la diferencia es muy clara un profesor mío tenía una frase que yo siempre me acordaré que decía un sentimiento es la reverberación física de una emoción una frase muy rebuscada pero yo creo que lo puede aclarar bastante bien eso por no meterme en demasiadas cosas es la diferencia entre una cosa y la otra interesante muchas gracias muchas gracias por la explicación que nos es muy útil y nos va a ser de gran provecho entonces doctor para ir finalizando quisiera que nos nos regale algunas orientaciones algunos para poder sobrellevar tanto el estrés como para dominar los pensamientos negativos como para no dejarnos llevar por por la frustración que nos podría decir usted acerca de a ver voy a primero yo siempre digo algo que hay que tener en cuenta tenemos que anular los errores de pensamiento lo que estamos llamando pensamiento negativos que yo llamo errores hay que combatirlos utilizando una serie de antídotos antes he dicho seis errores y voy a dar seis antídotos para el el primer antídoto sería practicar la aceptación no hacer juicios de valor de las cosas no poner adjetivos sino aceptar las cosas como vienen y como son normalmente la aceptación se practica por medio de autoinstrucciones o frases cortas como por ejemplo es lo que hay ha pasado lo que ha pasado hay que hacer lo que hay que hacer si pensamos de esa manera en vez de utilizar un adjetivo esto es una porquería estoy harto cambia totalmente nuestra respuesta nuestra respuesta emocional entonces primer antídoto aceptación segundo siempre tener alternativas si tenemos una exigencia esto debería haberme salido me voy a cerrar y solamente estoy viendo una vía pero si pongo alternativa voy a tener muchas opciones esas opciones me van a flexibilizar y van a hacer que no tenga la sensación de fracaso sino que siempre voy a tener varias vías que voy a poder coger el tercer antídoto es lo que ha dicho antes vivir el momento presente pero vivir el momento presente no es una simplemente una frase es un ejercicio muy difícil hay que estar reenfocando continuamente la atención a lo que estamos haciendo en cada momento y ese reenfoque continuo es lo que nos va a llevar a no anticipar o no estar viviendo en el pasado el cuarto antídoto sería describir ante las personas que interpretan el antídoto es describir si yo veo una persona que me mira y pienso esta persona me está mirando está pensando mal de mí lo único que tengo que hacer es describir una persona que está mirando hacia donde yo estoy y ya está con eso no vamos a evitar muchísimos problemas el quinto antídoto es una frase que yo he repetido mucho durante toda esta exposición que es los pensamientos no son la realidad es decir todo lo que yo tengo en la cabeza no es la realidad por mucho que yo me empeñe en creer que lo es y si no siempre pongo el mismo ejemplo váyase una a comprar al supermercado y cuando vas a pagar a la caja en vez de dar el dinero la tarjeta de crédito pienso y pienso en el dinero y le digo a la cajera coge el dinero ya verás lo que va a pasar van a llamar a la policía y vas a tener un problema o sea el pensamiento no es la realidad la realidad es el dinero lo que pones encima de la mesa entonces eso hay que tenerlo siempre muy claro y luego para el sexto antídoto que sería contra la importancia sería aprender a relativizar relativizar las cosas en vez de decir que barbaridad que espanto esto es horrible no es decir cambiarlo por otro tipo de frases cortas como ya veremos no será para tanto ya lo arreglaré o sea este tipo de cambios de pensamientos cambian los circuitos que son los pensamientos y van reprogramando poco a poco el cerebro entonces estos son consejos muy más que consejos son ejercicios que yo recomendaría a todo el mundo que los hiciera todo lo máximo que pudiera y luego hay además de esto hay unas normas que leí en un libro que se llamaba la ciencia de la felicidad de Sonia Lugomis que me parece que se llamaba que era una investigadora de Harvard que pone 12 normas que es preciso practicar para alcanzar ella decía la felicidad para mí simplemente es para tener una buena calidad de vida que no nos vamos a meter pero las voy a enumerar porque son muy creo que son muy interesantes la primera sería expresar gratitud siempre expresar la gratitud segundo cultivar el optimismo tercero evitar pensar demasiado o sea nada en la cabeza más de 30 segundos practicar la amabilidad y el respeto que es fundamental para tener una buena comunicación y sentirnos cómodos en el entorno social cuidar las relaciones sociales no quedarnos solos desarrollar estrategias para afrontar situaciones la resiliencia la serenidad la paciencia una que es fundamental es aprender a perdonar pero para aprender a perdonar lo primero que tenemos que hacer es no sentirnos atacados es decir no hacer ni cuido de valor ni exigencia con eso no habrá que perdonar porque nadie me ha ofendido otra cosa que es muy importante es fluir o sea dejar que las cosas vayan de forma natural saber saborear lo que se llaman las pequeñas alegrías de la vida eso nos puede ir cambiando también como percibimos todo nuestro entorno una cosa fundamental es tener unos objetivos objetivos claros e ir a por ellos objetivos que en coaches llaman Marte es decir objetivos que sean medibles alcanzables realistas temporales y específicos con eso nuestra vida va a tener un sentido y no tendremos nunca la digamos la tentación o la posibilidad de caer en la frustración una cosa que para mí es importantísima es practicar la espiritualidad algo que hoy en día está muy denostado por muchas personas y para mí es una parte fundamental del sistema psíquico algo que nos permite sentir algo que es más que lo material tener una sensibilidad un poco mayor y poder entender o percibir cosas que si no se tiene un nivel de espiritualidad determinado no la vamos a poder sentir y no nos va a llenar a nivel general y luego también cuidar el cuerpo a base de deporte de alimentación etcétera etcétera entonces yo creo que con esto he dado una cantidad de recomendaciones y ejercicios que si alguien las practica se va a convertir casi en un maestro de control estoy seguro doctor que esta conferencia pues va a ayudar a muchas personas a nivel nacional internacional y entonces gracias en verdad de todo corazón por su tiempo por este espacio por brindarnos de sus conocimientos de su inteligencia se ve que es una persona muy preparada muy estudiosa y entonces pues le deseo lo mejor y gracias nuevamente y que Dios me lo bendiga hoy siempre a usted a su familia sus trabajos sueños y proyectos muchas gracias doctor muchísimas gracias hermana a todos ustedes y espero que esto sirva un poquito para ayudar a alguna persona que ha superado algún problema o algún momento difícil un saludo a todos de corazón muchas gracias muy buenas tardes gracias